Fiesta Fiesta Ya no estás más a mi lado corazón Y en mi alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión En tus brazos encontraba El amor que me brindaba Tu calor y tu pasión Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, noche tan oscura Sin tu amor no viviré Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para ti fue religión Y en tus brazos encontraba El amor que me brindaba Tu calor y tu pasión Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, que noche tan oscura Sin tu amor no viviré Siempre fuiste la razón de mi existir Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión Si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más és ¡Gracias! Quieres que algún día, por mi fueras a llorar, por mi Por mi fueras a llorar, por una lágrima tuya, me dejaría a matar Por una lágrima tuya, me dejaría a matar Y supiera que algún día, por mi fueras a llorar Si por culpa de la envidia, un amigo te abandona Un amigo te abandona Tanta envidia, ¿para qué? Si la muerte no perdona Tanta envidia, ¿para qué? Si la muerte no perdona Si por culpa, si por culpa de la envidia Tanta envidia, ¿para qué? Si la muerte no perdona ¿Qué triste fue tu destino? No tuviste sol ni calma Nunca llegaste a vino No tuviste sol ni calma Nunca llegaste a vino Nunca llegaste a vino Cuba que nació entre zarzas Qué triste fue tu destino Qué triste fue tu destino Quisiera cambiar mi vida Quisiera cambiar mi vida Quisiera cambiar mi muerte Quisiera cambiar mi muerte Si tú quisieras mi vida, cambiaría para siempre Si tú quisieras mi vida, cambiaría para siempre Quisiera cambiar mi vida, quisiera cambiar mi suerte Gracias por ver el video 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 Míralo como se va 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 Música En la puerta de mi casa Míralo como se va Traje una chapa en el culo A mí no me jode nadie Y si él fue Míralo como se va Míralo como se va En el culo Música Es un beso Mariquita Música Terminemos la Música 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 Música